Él se ríe, Él se ríe del enemigo, de lo que el enemigo quiso para amar, Dios le ha dado vuelta para tu bien Dame el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios Situaciones familiares que darán la vuelta, porque Él envió su palabra Estamos tan alegres de estar aquí otra vez, viviendo dentro de nosotros Y eso es una cultura del reino de Dios, gozo en el Espíritu Santo, gozo sobrenatural Quiero preguntarte esta noche, ¿tú cómo actuarías, si ya recibieras? ¡No! Mientras pueda levantar mi voz, vamos, hay un milagro en tu boca, hay salvación, hay liberación Cuando levantas tu voz, rehúsa al quedarte callado, yo tengo un espíritu de fe Dile, ¿cuál es tu confesión? Por sus llagas he sido curado Señal de pandilla, nos juntamos y lo hacíamos así Vamos, mi oración es Que el diablo sepa Que el diablo sepa Yo le pertenezco a la pandilla de la fe ¡No! 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 Mientras me regocijo acá, algo pasa. Para atemorizar a tu enemigo. Permiso, si adoro demasiado fuerte, si grito demasiado duro, si corro demasiado, si salto demasiado.